Dentro de la historia de los criminales Traigo este corrido que hoy vengo cantando Es una tragedia de hermanos carnales Que a una pobre madre han dejado llorando Eran Roberto y Rubén Bocanegra Estos dos hermanos de quien voy a hablar Que un día el destino y suerte traicionera Como dos rivales los vino a enfrentar Allá por el norte recuerdo un pueblito Por unos terrenos los dos discutía Roberto quería quitarle a Rubén Lo que ante la ley le pertenecía Que golpe tan duro pa' la pobre madre Que en aquella hora se hallaba presente Vio morir sus hijos con las mismas armas Que el padre les diera antes de su muerte Una viejecita ha quedado muy sola Muy triste se encuentra sin consuelo allá Llorando y rezando se pasan las horas Por sus lindos hijos que en el cielo están Llorando y rezando se pasan las horas Llorando y rezando se pasan las horas